Los oficiales de las 11 estaciones que posee el guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública brindaron asistencia a 27 embarcaciones que experimentaron algún desperfecto o imprevisto en el mar, logrando así poner a salvo a sus ocupantes. Aunque en muchos de estos casos las embarcaciones contaban con todas las medidas de seguridad y requerimientos de ley para navegar, en otros casos el guardacostas detectó un alto grado de irrespeto en especial embarcaciones pequeñas. Muchas de ellas no contaban con ningún permiso para el transporte de turistas ni pólizas para responder civilmente ante accidentes acuáticos, además de no contar con los suficientes dispositivos de seguridad, tales como chalecos, además de estar sobrecargadas. Es por ello que de inmediato los guardacostas les hicieron un llamado de atención a los capitanes de esas naves y los devolvieron de inmediato a puerto. Para la temporada de verano que recién inicia, el director del Servicio Nacional de Guardacostas insta a la población a que sea más exigente a la hora de abordar estas lanchas y solicite a quienes las operan a que cumplan con las medidas de seguridad para evitar pérdidas de vidas tal y como lamentablemente ha ocurrido en años anteriores. Como parte de los proyectos de los patrullajes, de esos 345 patrullajes que hicimos, muchos de ellos es pedir documentación a las embarcaciones, vigilar porque lleven los chalecos, los seguros. Muchas de estas embarcaciones no tenían ningún permiso para, uno, para navegar, dos, para llevar turistas o pasajeros y más que no tenían las medidas de seguridad mínimas. Estas fueron devueltas a puerto, se hace un informe a las capitanías de puerto respectiva para el proceso administrativo correspondiente. ¿Qué se logra con esto? Pues prevenir accidentes, prevenir no tener decesos por un mal manejo de una embarcación o por las medidas mínimas de seguridad. Y es que gracias a las acciones preventivas del Servicio Nacional de Guardacostas durante las vacaciones de fin y principio de año. 33 personas quienes sufrieron accidentes acuáticos fueron salvadas de morir ahogadas. Las labores preventivas de este cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública se efectuaron por mar y tierra usando tanto lanchas como motos acuáticas, cuadraciclos y patrullas. En total, el guardacostas efectuó a 345 patrullajes tanto por mar como por las playas, acciones que fueron efectuadas conjuntamente con otros cuerpos policiales e instituciones de primera respuesta. Fue un trabajo intensivo porque además hicimos trabajos en carretera, también en la playa, estuvimos en la costa, estuvimos en la playa y estuvimos en el mar, como parte de todos los cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública, con fuerza pública, con la policía turística, con policía frontera, con servicios de vigilancia aérea y un trabajo muy importante. En estos últimos nueve días prácticamente de fin de año hicimos 345 patrullajes, patrullajes marítimos, que es un número muy significativo, logramos alcanzar casi 6 mil prevenciones, rescatar 33 personas que estaban innegablemente a punto de ahogarse, fueron rescatadas por nuestros muchachos guardavidas, tanto en las embarcaciones como en la playa, para nosotros es un éxito, 33 personas que se les logró salvar la vida, ya llegamos a nuestro comitivo, pero también tuvimos que rescatar que estaban en peligro de naufragios, semi hondidas, 27 embarcaciones, principalmente en la zona del Pacífico que se mueven embarcaciones pequeñas. Las labores siguen debido al incremento de turistas. Bueno, estamos empezando, esto fue el fin de año, pero todavía nos quedan cuatro meses hasta prácticamente nuestra operación sigue hasta finalizar Semana Santa, porque es la época de verano de mayor afluencia de turismo en las playas, en las costas, pero también estos meses de enero y febrero son situaciones de mucho viento, principalmente en el Pacífico. Por eso siga las recomendaciones de las autoridades.